aplicamos la sangre de jesús la sangre santa aplicamos ahora la sangre de jesucristo mamá papá toda la sangre de jesucristo aplicamos la sangre de jesús o la mujer ya se destruye o ya sabe todo de bloqueo todo se desbloquea se desbloquea para que avance de los cielos aleluya aleluya a mi iglesia sigamos en el nombre es un tomo sigamos limpiando cuando luz 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 y la sangre de jesucristo ángeles sigamos trabajando ángeles amóngeles sigan activos ángeles seguimos que aporta para mujeres porque sigan trabajando sigan tras limpiando todo y cada lugar agarrado se queda en una región de ángeles ahí cuidando sólo esas posiciones y también colocamos espadas colocamos ahora estacas cada lugar es conquistado esta casa ahora asegurando destaca de oro significando que ese propiedad es nuestra obra conquistada en el nombre de jesús ensancha tu territorio ensanchamos el territorio ahora es cristo libera de ahora 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 todo desbloqueado desbloquea la finanza de todo el misterio cristo libera y lo está conectado se desbloquea la finanza de monete bloqueo fuera en el nombre de jesucristo fuera fuera del que destruyera fuera nosotros para siempre tu todo tu reino fuera y entrega el botín a nosotros y el nombre de eso entrega el botín en el nombre de jesucristo vamos vamos iglesia explicamos la sangre de jesucristo vamos vamos sigamos iglesia que hay victoria sigue victoria maria torre sigan 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 porque ustedes guerreros estamos los guerreros conectados ahora tú quieras